La oposición brasileña ha rechazado el apoyo del secretario de la UNASUR a la presidenta Yilma Rousseff. El partido de la socialdemocracia brasileña condenó las declaraciones de Ernesto Samper en las que manifestó su oposición a un eventual proceso de destitución de la mandataria en el Congreso. A través de un comunicado, el principal movimiento opositor al gobierno de Rousseff le sugirió a Samper que preste más atención a otros temas como la escalada autoritaria que se registra en países como Venezuela. El secretario del bloque regional afirmó recientemente que Yilma Rousseff debe terminar su mandato, pues cualquier decisión en sentido contrario tendría una repercusión enorme en la región.